El rey está en Castilla. Primero se proclama rey en Bruselas. Y estando la reina en vida. Vos deberíais suceder a vuestra madre cuando le llegue su hora. Os confieso que me da miedo. Sabed que desde que lo conquisté el milanesado es tan francés como la villa de París. Y ambos defenderé con mi vida. Cuidaos de un vasallo poderoso, Alteza. Pues tiende a pensar que merece lo que su señor posee. Alteza, os lo ruego. ¿Qué pensáis hacer? ¡Cortés! No seáis necio. Debéis casaros y debéis hacerlo ya. Y renunciar a la expedición. Olvidaos de ella. Doña Juana se ha doblegado ante el usurpador. Castilla no puede tener dos reyes. Dijisteis que estos reinos serían míos. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva!